Música Novena a la Venerable Santísima Cruz Noveno Día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando, ofendí a un Dios tan bueno y tan amable como vos. Y porque con mis pecados he sido causa de la pasión y muerte de mi Redentor Jesús. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente, ayudado con tu divina gracia, no pecar más, y apartarme de todas las ocasiones de pecado. Jesús mío, misericordia, misericordia, perdón. Se recomienda rezar este acto de contrición todos los días, antes de comenzar la novena. Y también se recomienda que se reze en toda ocasión, antes de acostarse. Es un acto de contrición perfecto, que si no hay sacerdote, puede suplir en caso de necesidad extrema. Al confesor, si se reza debidamente, pidiéndole perdón sincero a Dios, así lo enseña la doctrina cristiana. El que no tiene confesor, ¿qué hará para salvarse? Un acto de contrición sincero, pero debe posteriormente, apenas se pueda, realizar la confesión ante un sacerdote como es debido, en caso de pecados graves, suple en caso de peligro de muerte. Puesto en la presencia de alguna imagen de Cristo crucificado, o de la Santísima Cruz, se dirá. Acto de contrición Señor mío, Jesucristo, que con tu divino y saludable contacto santificaste, el madero de la Santísima Cruz, para lavar con ella y con tu sangre preciosa, las manchas de mis pecados. Me pesa de todo corazón, todos los que contra ti he cometido en mi vida. Propongo una y mil veces, la enmienda, y espero de tu piedad infinita, me los has de perdonar. Te saludo, Cruz Santísima, con todos los justos de la tierra, y cortesanos del cielo. Doy al Señor con ellos, todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte, proveyendo en tu virtud muchos frutos. que redunda a la católica iglesia, en la expulsión de demonios, extirpación de herejías, dilatación de la fe, exaltación de su santísimo nombre, y demás misterios que confesamos, para honra y gloria de Jesús, que en la cruz y con la cruz, sea alabado eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Oh cruz santísima, más resplandeciente que todos los astros, y más santa que los santos, para el mundo célebre, para los hombres amables, que sólo fuiste estigna de cometer en tu gremio, todo el rescate del mundo, dulce leño, dulces clavos, dulces penas, que toleradas en ti, por mi Señor Jesucristo, fueron el remedio nuestro. Salva a todos los cristianos, que en este día, repitan tus alabanzas. Te adoramos Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz, redimistes al mundo. Oh cruz santísima, nobilísima, entre todos los árboles frondosos, que hermoseas el jardín, ameno de la militante iglesia, reina del Padre, astro del Hijo, sello del Espíritu Santo, honra y gloria del mismo crucificado, crédito de las maravillas de Dios, oliva frondosa, cedro escogido de Dios, palma encumbrada, en el jardín de la iglesia, ciprés excelso, trono sagrado del unipotente Rey, árbol de la vida, y fuente de la bienaventuranza, te adoro, y humildemente te alabo, y doy a Dios muchas gracias, poniendo debajo de tus misteriosos brazos, mi necesidad, presente con todas las de la iglesia, para que por tu virtud, se digne el Señor, remediarlas, si ha de ser para servirle, bien de mi alma, aumento de la virtud, y crédito de ti misma, que es lo que yo más deseo, y sobre todo, una acertada, feliz, y dichosa muerte, y que por ti me reciba, el que por ti se dignó, redimirme, que es mi Señor Jesucristo, que con el Padre, y el Espíritu Santo, vive y reina, por todos los siglos, amén. Ofrecemos tres Avemarías, a la Santísima Virgen de los Dolores, y luego hacemos la siguiente oración, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Oración Soberana Emperatriz de los cielos, que al pie de la Santísima Cruz, padeciste tan agudos dolores, y por dignación suprema, quedaste constituida, y madre de todas las criaturas, dígnate, afligidísima Señora, de patrocinar mis peticiones, y socorrer las necesidades de mi alma, que yo te prometo, no apartarme ya, de la Santísima Cruz, y acompañarte siempre, en tus dolores, sintiendo tantas penas, por la ingratitud, que te causaron mis pecados, para que así consiga, con tu amparo, y por el santo madero, de la Santísima Cruz, los frutos, que la redenció, que en ella, nos otorgó, vuestro Hijo Jesús, Amén. Aquí hacemos la petición, que deseamos alcanzar, con esta novena. Gozos, se ha alabado mil veces, el Santísimo Madero de la Cruz, en que obró Jesús, el remedio nuestro. Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, y la sagrada pasión, del Redentor tan supremo, que siendo Dios, se humanó, para redimir a su pueblo. Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, y bendito los dolores, de la Reina de los cielos, que como piadosa Madre, le acompañó, en los tormentos. Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, así sea por los siglos, y de los siglos eternos, para que así, para siempre, la Santa Cruz adoremos. Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, Amén, oliva preciosa, Amén, escogido cedro, Amén, encumbrada palma, ciprés de iglesia, excenso, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, Amén, árbol de la vida, Amén, hasta que en el cielo, por siglos y eternidades, tus alabanzas cantemos, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve escala de Jacob, de pecadores consuelo, por donde el arrepentimiento, ha de subir hasta el cielo, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, Salve muy preciosa vida, y de Dios amado Centro, pues el licor de la viña, lo entregó a mi alma y mi cuerpo, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve fructífera oliva, luz de la paz y medio, que aplacas de un Dios ailado, los enojos más severos, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve milagrosa nave, que al tímido pasajero, cercano el vermejo mar, los llevas a feliz puerto, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, benditas adoraciones, cruz bendita, te ofrecemos, pues no tiene el cielo, más que los que en tus brazos vemos, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, tú eres la insignia y señal del cristiano verdadero, tú nos guardas y defiendes de los enemigos nuestros, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve santísima cruz, salve dulcísimo leño, árbol cuyo fruto es Cristo, mi Redentor verdadero, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve, levantada palma, que te elevas a los cielos, laurel y triunfo feliz, del Hijo de Dios eterno, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve cedro misterioso, tálamo y florido leño, en cuyo brazo Jesús durmió de la muerte el sueño, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve instrumento sonoro, donde el cisne más supremo, entonó dulces canciones, al morir por mi remedio, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve arca soberana, que encierras el gran misterio, del purísimo tesoro, de todo el mundo remedio, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero, salve báculo y descanso, del pastor divino sueño, que por buscar el rebaño, ha dado el último aliento, Prendedme de vuestros clavos, preciosísimo Madero. Oración final Señor mío Jesucristo, que te dignastes redimir al mundo, eligiendo el instrumento de la Santa Cruz, concédenos por la virtud, que comunicastes a este sagrado leño, que merezcamos cargar la cruz de nuestro estado, con resignación y perseverancia, y que merezcamos ver gloriosamente en el cielo, tan lúcido estandarte. Amén. A la Santa Cruz, venid, oh cristiano, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, de nuestro Jesús. Dichosa esa alma, que tiene presente a quien con ardiente afecto le amó, oh cruz adorable, yo te amo, te adoro, de gracias tesoro, emblema de amor, quisiera imprimirte, grabarte en mi pecho, en llanto desecho, desecho de amor, oh almas amantes, venid al reposo, Jesús que amoroso, la cruz abrazo, gracias amado Jesús, que por tu santa cruz, que por tu santa cruz, redimistes al mundo, por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Quien les acompañó, su hermana en Cristo, Luisa Colminares, desde la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, para servir a Dios, y a cada uno de ustedes, lluvia de bendiciones, Santa Teresita Radio, misionando, con amor y servicio. Amén.